Como un cabel colorado que nombra la historia, es sentirse emocionado, pues está en la gloria. Son tantos presidentes del partido colorado, que volviendo al presente, no olvidemos su pasado. Resurjados de la ceniza, hoy tenemos la premisa, convocando a la visita, barrios, ciudades y villas. Entre todos busquemos el camino, que nos lleve a un mismo destino, que vuelva al sitial que ha tenido, porque grande es nuestro partido. Volver a estar unido con la divisa colorada, y en el buen sentido, sembrar tierra errada. Tener en cuenta las palabras de José Valle y Ordóñez, del batallar destructuoso Rivera, del honor embanderado de Melancio Flores y Garibalba, de la hombría de Baltazar Brun y de Grauer en el siglo pasado. Hoy te pido, joven y anciano, que apoyes al partido colorado. Resurjados de la ceniza, hoy tenemos la premisa, convocando a la visita, barrios, ciudades y villas. Entre todos busquemos el camino, que nos lleve a un mismo destino, que vuelva al sitial que ha tenido, porque grande es nuestro partido. Volver a estar unido con la divisa colorada, y en el buen sentido, sembrar tierra errada.